El banco no va a seguir pagando Disculpe, venía a ver si me podía ayudar La custodia de los niños Los niños lo más seguro que lo manden a un internado Irán a verlos Disculpe, venía a ver si me podía ayudar Es que... Además los padres Sí, mire, le acabo de decir que es en la ventanilla 2, información ¿De acuerdo? Vas de pringao juntándote con esos que creen que lo van a cambiar todo Lo que José quiere decirte Es que parece que se os ha olvidado La mano que os va de comer Tú tienes contactos con el ejército, ¿verdad? Sí, efectivamente Están todos despedidos ¡Cincuenta! ¡Felicidio! 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 Gracias.